Minuto de noticias. Por primera vez en 234 años, la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó a su presidente. El gobierno uruguayo multará a papelera finlandesa UPM por un derrame tóxico. León Gieco agradeció la nominación al Grammy Latino por su último disco. Defensa y Justicia busca una remontada épica ante Liga Deportiva de Ecuador en la Sudamericana. Más información en www.teland.com.ar y en nuestras redes.